Entonces, primero tienes que amarte tú mismo para poder amar a alguien. Creo que esa es una frase hermosa que creo que todos la aplicamos en la vida. ¿Cómo podemos dar amor a alguien si no nos amamos a nosotros mismos? Esa frase para mí aplica exactamente lo que tú acabas de decir, Damián. ¿Por qué no creemos en el ecuatoriano? Porque el que no cree en el ecuatoriano es porque no cree en él mismo, porque no se ama a él mismo, porque tiene miedos, porque tiene complejos. Entonces, cuando nosotros creamos en nosotros mismos, cuando nos amemos a nosotros mismos, vamos a querer al ecuatoriano, vamos a querer que el ecuatoriano triunfe, que le vaya bien. No vamos a poner el pie. Entonces, yo creo que esa frase que todos algún rato nos han dicho de pequeños se puede aplicar tranquilamente en este momento. Yo sé que siempre puede haber un más y un menos, una balanza que está de un lado o del otro, pero pueden haber críticas, pueden haber muchos argumentos en contra. Pero creo que es el momento adecuado, porque con toda esta pandemia que ha pasado, todos decimos, ¿por qué no consumimos lo nuestro? ¿Por qué no, en vez de comprar afuera, compramos aquí? ¿Por qué no hacemos que las tienditas que venden en el barrio crezcan también? ¿Por qué no pensar que el cuerpo técnico ecuatoriano podría también alcanzar algo importante? ¿Por qué no se puede hacer?